La estrella del pop colombiana Shakira ha sido acusada por segunda vez de evasión fiscal por parte del gobierno español. Los fiscales en España alegan que la cantante defraudó al estado por 6,7 millones de euros en 2018. Dicen que esto sucedió cuando ella no declaró pagos por adelanto millonarios para su gira mundial El Dorado, entre otros pagos. Los fiscales españoles abrieron una segunda investigación en julio de 2023, pero publicaron los detalles el martes. La cadena española RTV dice que la cantante de 46 años está al tanto de los nuevos cargos, pero la agencia de noticias Reuters informa que el equipo legal de Shakira en Miami, donde vive ahora, aún no ha sido informado sobre ellos. En cambio, estaban centrados en prepararse para el juicio para los años fiscales 2012-2014, que comenzará el 20 de noviembre. Los nuevos cargos se basan en el hecho de que en 2018 Shakira vivía en Barcelona con la estrella de fútbol Gerard Piqué y por lo tanto debía tributar allí todos sus ingresos internacionales. Argumentan que en cambio desvió su dinero a empresas domiciliadas en países con bajos impuestos y alta opacidad. Shakira se enfrenta a un juicio por seis presuntos delitos fiscales distintos en Barcelona este noviembre, cargos que ella ha negado. En ese caso, ha sido acusada de no pagar 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014, pero ha negado repetidamente haber actuado mal.